Por problemas de agenda, el candidato a la reelección cede el testigo al número 4 de su lista para que sea él el que entregue un documento, el Plan Municipal de la Vivienda 2008-2011, cerrado desde abril a los constructores y promotores sevillanos en el Foro Gaesco. En ese sentido, Emilio Carrillo dice que son los socialistas los únicos que pueden dar detalle de dónde, cómo y cuándo se pondrán en marcha esas viviendas con respecto a otros números dados por otros partidos en esta campaña electoral. No son promesas, es lo que el Plan General de Ordenación Urbanística tiene previsto y nosotros, mejor que nadie, le podemos garantizar que si el PEGOU dice que es así, esto va a ser así. Creemos en el PEGOU, hemos cumplido hasta ahora y vamos a hacer más, precisamente, llevando a buen puerto lo que el PEGOU tiene previsto. 54.291 viviendas en total, de ellas 18.288 serán de protección oficial en suelos ordenados en los que se podrá actuar de forma inmediata, situados, por ejemplo, en Cortijo de Cuarto, Palmas Alta, Sur, Torre Blanca o en aire, pero habrá una ampliación del plan, probablemente, asegura Carrillo en otoño del 2009, con casi 4.000 VPO más. No solo se amplía el número, también la calidad, anuncia, tendrán aire acondicionado. Creemos que es algo que los residentes de esa vivienda, que los sevillanos y sevillanas, sin ningún tipo de duda se merecen y estamos convencidos que, además, esta medida va a ser bien acogida por el sector privado en la colaboración que está desarrollando con nosotros en la construcción de viviendas de protección oficial. Buena parte de esas viviendas las construirá el sector privado, como ha ocurrido con el plan vigente. En ese sentido, ya hay un acuerdo entre Gaesco y Alfredo Sánchez Montesidín. Lo que no está cerrado es el porcentaje. Ante los promotores, Carrillo ha asegurado que, tras los buenos resultados obtenidos, podría superar el 50%.